¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Había salido tan bonito! ¡Había salido tan bonito! ¡Ojalá hubiera caído en el lugar del minimario! ¡Puta madre! La pendejada es que esa mamada me reinicia lo del tiempo Pero bueno, ¿no le voy a hacer mucho caso? ¡No! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Bien! Si hubiera hecho eso desde el comienzo Todo hubiera terminado bien ¡Pero la cagué! A ver, es que cuando lo estaba practicando de esa misma manera En la... En mi 2DS no me salía ese truco Solo me salía una vez Y después de morir como tres veces Así que... No sé si es porque responde mejor Aquí el... Por lo menos la cruceta del control que tengo aquí A diferencia de la 2DS que me funcionaba mejor el análogo De hecho, tenía pensado poner el 8-bit Para ver si me salía mejor este... Este de esa madre ¡No! Por lo mismo que estaba diciendo De que en la 2DS me estaba funcionando... ¡No! ¡Puta madre! ¡Salta! ¡Bien! ¡Qué curioso les digo! Realmente estos niveles los había hecho perfectos Casi a la primera Y aún así la estoy cagando así En una pantalla más grande Bien Eso es lo curioso ¡No te tienes! Pensaba que me había muerto No hubiera sido la primera vez que me moría Por caída Y que por cierto Me parece muy puto Porque no tengo... Anda, chinga tu madre Me parece muy puto Que en el remake Hayan eliminado la muerte por daño Por caída Chingan a su madre O sea, no saben cuántas veces he muerto en este juego Por daño de caída Y ahora le quitan esa mamada En el remake Van y chingan a su madre Sois de putos A mí se me hace muy feo Que yo termino Puta madre Te miró la pantalla Y me confundí Pero como estaba diciendo A mí se me hace muy feo Y muy ofensivo ¡Sube! Se me hace muy ofensivo Que... Que lo hayan... Que hayan vuelto el juego tan de putos Ok, no, no es cierto Pero sí, o sea ¿Por qué le bajan? Puta madre Puta madre Bien Creo que era este Y no Sube, 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 sube Yo iba a decir Espera, ¿qué no necesito la llave? No, pendejo Este no es Esta es la segunda parte Ya sé Ya me estoy confundiendo Pero bueno Como les estaba diciendo Le bajaron el timing A ciertos ataques De Donkey Kong Lo volvieron Mucho más fácil Y a ver Puta madre Y a ver ¿Lo puedo entender? Si Si por ejemplo Lo ponías en el modo casual Ese que Que acaban de agregar Pero en el modo normal No mames ¿Por qué? ¿Por qué en el modo normal? O sea En el modo normal ¿Por qué le Le cambias así la dificultad? Me siento profundamente ofendido Fuck No, ya La chingada Me siento profundamente ofendido A ver Fuck No te mueras Me siento profundamente ofendido Por eso Y a ver Como pueden ver La mayoría de muertes Que en realidad Tengo en este juego Son por mi propia estupidez Mierda Pero aún así No era necesario Hacer tan Hacer tan drástico El cambio O por lo menos No en el modo normal Si me dices Si me dices que el cambio Es en el modo casual En el modo fácil Pues bueno Ahí sí lo puedo dejar pasar Pero en el modo normal En el modo normal No No Voy Se me hace muy feo Que yo estoy sufriendo Aquí en este Y que en el de la Switch Incluso en el modo normal En el modo que se supone Que es el complicado Sea más fácil Estoy seguro De que en los niveles Del New Game Plus Estos cabrones Seguramente Le Fuck Seguramente Le En algunos niveles Donde hay que estar Sufriendo Porque Porque si hay O sea Algunos niveles De este juego Si están bien ojetes Están bien culeros Para pasarlos En algunos de esos Donde si dices Ahí sí se pasaron Estoy seguro Que ahí sí le habrán Bajado la dificultad Drásticamente Y a ver Es entendible Porque Porque Puta madre Sube No Anda Mía La salvada Estuvo bien Pero Se murió Al final De todas formas La partida Mía Pero bueno Como estaba diciendo O sea En algunos niveles Del cambio Se va a agradecer Por obvios motivos O sea Porque Porque Algunos niveles De este juego Están perros Como estoy diciendo Pero Mierda Mierda Eso es lo que me estaba pasando Antes Es en el No espera No me van a quitar El tiempo Mierda Mierda Si se lo preguntan Mierda Se estuvo Se estuvo Este nivel Este nivel Me costó mucho Cuando lo practique Precisamente Por la misma mamada De estar De intentar Mantener el bonus De tiempo Eso es lo que más Me jode De De este juego De este juego Intentar Mantener El bonus De tiempo Que por cierto El cambio Que si se agradece Es que nada más Para conseguir Las estrellas Ahora se Ahora nada más Se requieren Los regalos A veces siento Que no me responde Bien esta pendejada De control Pero Pero a ver Que me esperaba De un control De 200 pesos Se que tengo El ochovito Ahí Se que tengo El ochovito Ahí Que perfectamente Podría Podría Utilizarlo Para grabar Esto Pero Me siento Más cómodo Con este Porque pues Tiene la cruceta De manera Normal Una Cruceta Decente Al contrario De lo ochovito Que si bien La cruceta Se siente Mejor Por la forma Del control No se siente Tan Igual De cómodo Jugar Con la cruceta Como con este Mierda Había salido Tan hermoso Puta madre En el anterior Se que me morí Porque me detuve Pero aquí No me detuve Espera Que me mató Esta vez Salte bien Fuck Here we go Fuck Va a matar Ese puto Pájaro Pero salta bien Puta madre Se supone Se supone Se supone Se supone Que el reintentar No me debería De costar Vidas Porque ya Me pasé El nivel Me siento Profundamente Estafado Ven Eso es lo que Quería hacer Salta Ahí si puedo Jurar Que presione El puto Botón Si es que Por eso Luego debo Que este juego Me estafa Que este juego Luego se pasa De mamón A veces El muy ojete Del juego No me reacciona Bien a los controles Pero a veces No sé Si es por Precisamente El propio juego O por qué Bien Me estaba Concentrando Porque no quería Repetir Conociéndome Vivo a morir De la forma Más estúpida Y oh sorpresa Tengo que repetir Las dos secciones Por el puto Bonus de tiempo Como digo Eso es lo que Más me jode Escuchen Ese machero Hay veces En las que No se mueve O en las que No reacciona Pero bueno Que esperaba Como iba diciendo Que esperaba Un control chino Sigue siendo El XLN Que les mostré En algún momento En algún video Espera Yo iba a decir Este nivel No lo recuerdo Ay Yo iba a decir Este nivel No lo recuerdo Pero no Si ya me acordé Ya me acordé Ah chinga Sube 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 Casi me mato Debo dejar De hacer Tanto Al imbécil En estos niveles Pero es en parte Lo bonito De tanto Este juego Como el Donkey Kong Que jugamos ya De la Game Boy Mierda Mierda Es en parte Lo bonito Como les estaba diciendo Porque al poder Hacer tantas maniobras Que en un juego De Mario Normalmente No harías O sea Hacer Es Ciertos Movimientos Como esta Triple Voltereta O el Backflip O sea Ciertas cosas Es bonito Intentar Abusarlas Bien Es bonito Intentar Utilizarlas Bien Mierda Me adelanté Me adelanté Mucho Pero bueno Como estaba diciendo Es bonito Usar bien Ciertas técnicas Porque simplemente Se ve bien Como lo usas Bien Se ve bien Lo que se puede lograr Bien 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 O sea, ven O sea, si lo intentáramos hacer de la forma Aburrida Si lo intentáramos hacer Eso no se vería tan genial Fuera Ya me mató más de una vez Ese puto Shy Guy Adivinen qué, salimos del nivel Puta madre ¿Por qué? O sea, ¿cómo? ¿Por qué realmente no son? Es que De momento no son niveles complicados Pero Lamentablemente el tema del tiempo es muy justo Pero también precisamente porque son niveles que no son tan complicados Quiero aprovechar lo del bonus de tiempo Quiero aprovechar Digo, quiero aprovechar a conseguir las estrellas en estos niveles que no van a ser tan complicados Porque ya en el futuro ya no vamos a conseguir tanto O sea, ya en niveles futuros nada más vamos a estar batallando para que el video se me llegue a los 20 minutos Y que sí complete un mundo ¡Mierda! Por eso quería hacer el backflip Y a ver Me ven sufriendo con estos niveles Pero como les dije no son tan difíciles Y realmente ustedes ven que no son difíciles de completar Pero Pero ya van a ver los niveles futuros Ah, su puta madre Todavía tengo pesadillas con esos putos niveles No sé quién es el enfermo No sé quién es el enfermo que se le ocurrió Sigo sin saber quién es uno de los enfermos que se les ocurrió Tales Tales infiernos ¡Bájate! No mames ¡Bien! ¡Hasta madre! Muy bien Dice ¡No! ¡Salta! Estoy presionando el puto botón ¿Cómo me gustaría? Un día de estos Ver si pongo uno Como los de los speedruners Ya que Que chinga su madre la estrella La consigo fuera de cámara Puta madre Para que Para ver si Si se marca en la computadora Y nada más no me lo lee el puto juego Por sus pinches huevos Eso es lo que quería hacer Porque de hecho creo que tienes que hacer eso Para conseguir las estrellas Por lo menos la estrella de este nivel Pero porque O sea Como les digo No sé si es el puto control O que el juego Simplemente Simplemente Este juego me odia Perfectamente Creo que este juego Me puede odiar Perfectamente A ver Sin remordimientos Yo también lo odio Pero me entretiene mucho Ah pero es el último Que falta Pero Este era el que había que esperar Si puta madre No Vámonos Este nivel Puta madre Este nivel Este nivel Me cago en la Suban Monos Retrasados Si se lo preguntan Si evidentemente Sufrí porque Estos monos Subnormales Porque es lo único Que son Es la única forma En la que puedo Describir a estos monos Como monos Subnormales A veces No colaboraban Y se atoraban Y se morían En la parte de abajo Porque sus movimientos Van relativamente Con delay Porque como les digo Estos Los minimarios Son monos Retrasados Mentales Tienen un Tienen un severo Retraso mental Los minimarios Cuando se trata De niveles Como estos Donde te tienen Que seguir Y lo peor Este no es De los más difíciles Todavía faltan Los otros Tres mundos Mierda Lo bueno Practique Esta batalla Presiona Presiona el puto Botón Lo están Escuchando ¿No? Mierda O sea La cruceta De momento Funciona bien Pero si Pero si Siento que En algunos momentos El botón El de salto Y el B No me quieren Agarrar A veces Muérete Muérete Ah creo que Mi lopa Mi ropa Ya casi Se termina De lavar ¿Por qué siento Que son dos versiones Diferentes Las que estoy jugando Aquí Y la que estoy jugando En la Game Boy Digo en la Game Boy En la DS Ah claro Por el idioma Soy idiota Se me olvidó Estoy jugando Dos idiomas Diferentes En este En mi consola En mi 2DS Lo estoy jugando En inglés Porque mi consola Está configurada En inglés Más que nada Porque quería jugar Bowser Inside Story Y Mario Rigi Partners In Time En inglés Por eso Mi 2DS Está en inglés Y por eso Igualmente El juego Está completamente En inglés Mientras que Este está en español Y hay ciertas Hay ciertas Diferencias Muy poco Notables Pero las hay Sentí que me mataba Por accidente Muy bien Estoy hasta por poner Safe State Por O sea Y lo bueno Es que En realidad El juego No es difícil Bueno No tanto Y se cayó Bueno Vamos a ver Si lo supero En bonus De tiempo No Puta madre No se agarró La puta cadena Anda La mierda Hay veces En la que Me estoy cagando En su puta madre Porque no agarra La puta cadena O la puta Soga O lo puto Que quieras Y ahora No quiso Agarrarse Anda A cagar Es que Como les digo Este juego Responde Cuando quiere Responde Cuando quiere Como quiere Y Agh Agarra Lo peor Voy a jugar Otro mundo Sube Puta madre Ven Ven lo que les digo Que a veces agarra A veces no Bájate Olvídalo Este va a ser el único Total Solo subo Uno de estos A la semana Solo subo Un video De Mario vs Donkey Con a la semana Van a ser Sesiones de grabación De un video Va a ser el un Va a ser la única Sesión de grabación En la que voy a hacer Un video La semana Digo Un video La semana En las que voy a hacer Un video Voy a grabar Un video En vez de dos Porque me Porque si Comienzo a grabar La Spooky House Si comienzo a grabar El mundo 4 Donde Oh sorpresa Estoy seguro De que ya no voy a conseguir Las estrellas Si lo comienzo a grabar Ahorita Estoy seguro De que me voy a morir Me voy a morir Ahorita Que me voy a Quedar Me voy a morir Del coraje Lo peor es que Estoy diciendo esto Con una sonrisa Pero puta madre O sea Voy a Este También por En parte por eso Voy a aprovechar Que ahora Los videos De Mario vs Donkey Kong Por lo menos Sus sesiones Las voy a hacer De De un video Cada vez Cada vez Que haga sesión De grabación Porque Usualmente Las sesiones De grabación Yo hago dos videos Pero con Mario vs Donkey Kong Voy a hacer nada más uno Porque como les digo Así no me voy a morir Y aparte Así voy a aprovechar A practicar esto Que bueno Mucho bien Que hizo en el mundo 3 Porque se supone Se supone Que el mundo 3 Ya lo había practicado Me había salido Casi perfecto Y ya vieron Como la estuve Cagando Lo peor Como les digo Todo O sea Aquí parece Que vamos A la mitad Del juego Pero en realidad Vamos a un cuarto Del juego Y lo peor Sé para que Sirven las estrellas No vamos A llegar A utilizarlas Vamos No creo Que vayamos A llegar A utilizarlas Porque oh Su puta madre Eso si es difícil Con Con Hay ciertos Con razón Hay ciertos cambios Que se hicieron En la versión De Switch Pero sigo diciendo Hay varias cosas Que si se me hace Que si son muy puto Que si son muy cambios Para putos Porque no No los pusieron En el modo fácil Los pusieron En el modo normal No mamen Pero bueno Esto ha sido todo por hoy Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!